Música Estamos en un momento crucial, estamos en medio de la sexta extinción masiva de nuestro mundo. La península Osa es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo, es una gran responsabilidad para nosotros poder seguir explorando lo que hay, cómo seguir protegiendo sus recursos naturales y pues algo que he aprendido es que solamente lo podemos lograr si envolvemos a la comunidad dentro del proceso de conservación. ¡Jetty! Hola Jim, bienvenido. ¡Wow! ¿Qué es este montón de mariposas, Jetty? ¿Qué es esto tan lindo? Estamos trabajando. Por décadas ahora hemos creído que la conservación está separada del desarrollo y de ninguna manera en un país como Costa Rica esto puede ser visto así. Nosotros como país chiquito dependemos de los recursos naturales. Estadísticamente, el Osa ha recibido más financiación para la conservación que en cualquier otro lado del país. Tenemos el lugar más rico en la tierra en la biodiversidad, con la pobresa de la población. Y eso, para mí, es el mayor desafío en la sustentabilidad. ¡Oh, wow! ¿Quieres ver esto? ¿Un ojo de espalda? ¡Oh, sí! ¿Ves? Normalmente para nosotros era un enemigo del bosque, pero después de todo, de ver que en realidad vienen muchos turistas y que quieren verlo y ya pasó de ser un enemigo a hacer algo interesante para nosotros. El tema del turismo es importante. Es una parte de la ecuación que nos va a permitir resolver el tema de sostenibilidad ambiental, pero no todas las personas pueden trabajar turismo. Por temas de acceso, por temas de capacidades, por temas de financiamiento. Entonces hay que trabajar otros temas. Agricultura, por ejemplo. Ahora, la creación de la reserva para mí es excelente, pero lo que es un atraso para el desarrollo de la gente. En estos momentos la gente que tiene empalma están a punto de perder su finca. Costa Rica es un labo para muchas partes del mundo. Estamos inspiradores de muchos países y de muchas personas. Deberíamos ser cuidadosos. Deberíamos ser honestos. Deberíamos decir la verdad. Deberíamos ser honestos.